¿Y eso? ¿Por qué? Hija, sus motivos tendría. Ay, Chicha, no puedo más. ¡Yo voy a ir! No, 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 no vayas. Que ya se están hablando sus cosas. Cosas que después te explicarán. Ya te lo advertí. O ver, dices que te propones. ¿Y cuál es tu interés arrepentido? ¿De qué luces entera y de qué tú eres su abuela? ¡Ya basta de amenazas! Soy tu madre y no te lo permito. Solamente te acuerdas que eres mi madre cuando te convienes, ¿no es cierto? Está bien. Si quieres la verdad, te la voy a decir. Cristal siempre ha sido mi nieta preferida. Y ahora que está inválida y que su mundo se derrumbó, quiero ayudarla para que no se hunde la depresión. Para nadie es un secreto que eres su esposo está enamorado de Lucía. Sí, así es. Y Cristal sabía todo esto de que casarse con Raúl. Justo no quiero que ese muchacho le abandone para correr junto a tu hija. Y me temo que eso podría ocurrir en cualquier momento, porque hay dos hijos que los unen. ¿A tu hija, Cristal? Quiero que Lucía sea piada de Cristal. Deseo que se acabe el odio y la rivalidad entre ellas. Que se hagan amigas. Y que tu hija comprenda que deberá enunciar definitivamente a Raúl. Ay, pero... Me gustaría mucho que Lucía y Cristal expresaran lazos y empezaran a quererse como primas que son. ¡Mamá, por favor! Me encantaría que ella viniera a vivir en mi casa y a cuidar de Cristal. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Así podrían conocerse mejor y tratarse como amigas. ¡Por Dios! ¡Eso es algo morboso! ¿Tú quieres que venga arriba de mi mismo teto? ¡Cristal, Lucía, Raúl! ¡Por favor! ¡Eso es un muchacho que se está enamorando de ese mismo hombre! ¡Lucía debe renunciar a él! ¡Ah, claro, Lucía! ¡La que se tiene que sacrificar en mi hijo! ¡La que se tiene que tratar en la montecina por amor de sucio! ¿Verdad? ¡Para que Cristal sea feliz! ¡Lucía puede caminar! ¡Esa puede encontrar otro amor y ser correspondida! ¡Sin embargo, nadie se va a fijar en Cristal! ¡La pobre está condenada a vivir en una cita de ruedas para el resto de sus días! ¡Mi hija no estará infálica! ¡Pero emocionalmente está destrozada! ¡Ay, por Dios! ¡Le levantaron el amor de su vida! ¡La quedaron con dos hijos de cien vecinos en los brazos! ¡Le rompieron las ilusiones! ¡Y eso la fue a porcar por toda la vida! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué está pasando? ¡Ya me está contando! ¡Quiero toda la verdad! ¡Y la quieren ya! ¡No se quiten calladas! ¡Quiero saber toda la verdad! ¡Y la quiero saber ahora! ¡Lucía! ¡¿Por qué, mamá? ¿Por qué me contaste que quitar a mi abuela? ¡Hija, por favor! ¡Ya lo sabías todo! ¡Y no me dijiste nada! ¡No tenemos por qué hablar delante de esta! ¡Retírese! ¡Yo me iré! ¡Sí! ¡Era me lo pide! ¡Lola! ¡Amica! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡No digas más! ¡Me marcho! ¡No digas más! ¡No digas más! ¡Sí! ¡Ah!